Ilusión, amada mía, autor y poeta, Maika. Ilusión que estás en mí, que estás en mi corazón, cada día formando parte de mí, parte de ese amor. El olor de la primavera se junta con toda la belleza de esta ilusión. Como las olas en su bravura rompiendo a cada momento, esas olas que en ellas van mi amor, mis pensamientos, mis sentimientos, unidos a esa pasión, pasión de amor. Te sentí en el silencio, al oído, susurrarte, despacito, lo mucho que te quiero. Tus palabras de amor, sentirla en un te quiero, mi princesa, mi princesa de amor. Te necesito amor, quizás sea el universo, el que late en mi corazón, pero llegó y se desvanece en partículas de amor. Tus manos acariciando, acariciando las mías, el roce de esa ilusión. Y forma parte de un sentimiento, el tuyo, con el mío, pero con, pero siempre con un gran amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!